La casa de Wimsy El sol ha salido, levántense ya ¡Wimsy! Todo el mundo viene a saludar Muchos niños pronto estarán por aquí Wimsy es amor Wimsy es amor Por por abuelita ya se levantó Ha de estar en la cocina horneando pan Huele muy bien, yo lo quiero probar Wimsy es amor Wimsy es amor Siempre en su casa encontrarás amistad Si confías en Wimsy no te arrepentirás Todo el mundo aquí está esperándote a ti Wimsy es amor Wimsy es amor Porque siempre estamos viendo o cantando una canción Si confías en lo que sientes no te equivocarás Pues verás que solo encuentras amor Wimsy es 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 amor Hola ¿Hoy en la casa de Wimsy? El día de todo al revés Rayos ¿Qué habré hecho con ella? ¿Dónde la puse? Buen día, Ruso ¿Y qué tiene de bueno este día? Lo siento, no encuentro mi calculadora Pero si la estabas usando apenas ayer Ya sé Pero desapareció Y la necesito para calcular mis pagos Bueno, si la encuentro yo te avisaré, Ruso Tendré que revisar toda la casa de cabo a rabo A ver, Bo Yo te ayudo a ponerte los zapatos No Ya echalo Ya echalita Puede hacerlo solo Vamos, nene Sé que tú puedes ¿Viste eso, Yaya? Sí Bo se está poniendo los zapatos Es la cosa más linda que he visto Pero qué cosa más maravillosa Cada día aprendes algo nuevo Pronto te estarás vistiendo tú solo Ay, me apuchó el zapato ¡Puchapato! ¿Qué hizo? Sí, pero lo hizo mal Se los puso al revés Ay, es una lindura ¿Por qué cree que se están riendo de él? No queríamos herir tus sentimientos No era su intención, Bo Hiciste un esfuerzo Aunque estén al revés, eres muy pequeño para saber ¿Sí? Perdón por reírnos ¡Me puché, pato! Déjame ponértelos bien ¿Saben? Cuando era niña, a veces hacíamos todas las cosas al revés a propósito ¿Eso hacían, abuelita? Solíamos tener un día oficial de todo al revés ¿Cómo se juega? Con gran dificultad, linda No debe ser tan difícil Creo Bueno, esto es lo que hacíamos Durante un día completo Todo lo que hacíamos era al revés Al contrario, o de cabeza Por ejemplo, decíamos Bueno cuando era malo O sí, cuando era no Hola, quería decir adiós Suena muy divertido ¿Lo intentamos? ¿Por qué no? Empecemos con una visita al desván Porque este juego requiere de los disfraces más al revésados que podamos encontrar Este día te divertirás de abajo para arriba y de adelante para atrás. Es el día de todo al revés. Y harás lo contrario de lo que haces a diario. ¡Sí! Ah, no olviden que todo tiene que ser al revés. Si se están divirtiendo, ¿cómo dicen? No nos estamos divirtiendo. Así es. Ahora, bien. ¿Quieren jugar un juego? Ah, sí. Ah, no. ¿Qué estás diciendo? ¿Lo olvidaste, Lulu? No quiere decir sí. Y sí quiere decir no. ¿Quieren jugar este juego? Ah, no. Bueno, ¿a qué jugamos? A las escondidas. Encontré un lugar fantástico. Ah, yo quiero contar. ¡Alto, alto! El día de todo al revés. Todos contamos. Ah, muy bien, Jonás. Esto no es divertido. No. ¿Entonces jugamos escondidillas? ¡No! ¡No! ¡Estupendo! Cierren los ojos y empiecen a contar hacia atrás. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ahora ya sé contar así! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Siete! ¡Seis! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Aquí, dos! ¡Aquí, dos! ¡Aquí, dos! ¡Aquí, dos! Aún no encuentro esa dichosa calculadora. ¡Ah, tiene que estar por aquí, tal vez! ¡Está en la cocina! ¡Sí! ¡Ya, ya! No hay nadie a quien encontrar porque todos estamos buscando. ¡Ah! Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¡Ah! ¿Que no se puede jugar a las escondidas el día de todo al revés? ¡Exactamente! Mejor escojan otro juego. Yo conozco un buen juego. Digo, un juego muy malo. ¿Qué juego? ¡Simón dice! ¡Ah! ¿Lo jugamos? ¡No! Espérenme afuera. Tengo que llevar a Bo a dormir su siesta. ¡Ah! ¡Sí! ¡Bien! No olviden que este es el día de todo al revés. Así que hoy deben hacer lo que Simón diga que no hagan. ¿Entendido? ¡Sí! Digo, ¡no! ¡Muy bien! ¡Simón dice! ¡No pongan su dedo sobre la nariz! ¡Ah! Simón dice... ¡No agiten las manos! Simón dice... ¡Brinquen! ¡Ah! 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 ¿Hora de comer? ¿Tienen hambre? ¡No! Bien. En el día oficial de todo al revés, la comida es un suceso especial. La comemos al revés, naturalmente. Y eso quiere decir que empezamos con... ¡El postre! ¡Rayos! ¡Rayos! Pueden empezar. Iré a ver si Bo está despierto. De veras que este postre es horrible. ¡Sí! ¡Es un asco! ¡Sí, se equivocan! ¡Hola a todos! ¡Adiós, mami! No voy a salir. ¿Todo está bien hoy? ¡No! ¡Todo va mal! No parece importarles mucho. Pero... ¿Pero qué es esto? ¿Están comiendo el postre antes de los alimentos? Sí, mami. Abuelita nos dijo que... No, no, no. Ya, ya. No dejaría que comieran el postre antes de los alimentos. Será mejor que coman su... ...sus macarrones primero. ¿Por qué no ser original? Distinto a todos los demás. Y no como acostumbran todos ser. Así que intenta algo ya. Sabemos que te divertirás. Siempre hay algo nuevo que probar. Me puse una vez los zapatos al revés. Me gusta hacer dibujos colgada de mis pies. Es incoherente el ser original. Es incoherente el ser original. Sonríe y frustra el ceño. Eso es original. ¿Por qué no ser original? Distinto a todos los demás. Y no como acostumbran todos ser. Así que intenta algo ya. Sabemos que te divertirás. Siempre hay algo nuevo que probar. Siempre hay algo nuevo que probar. No pueden decirme que tienen que comer el postre antes de los macarrones. Pero, mami. Abuelita nos dio permiso. No, no nos dio permiso. Ay, claro que sí. Ay, qué confusión. ¿Qué debemos comer? No, Yaya no nos dio permiso, Wincy. Es el día de todo al revés, ¿recuerda? Ay, ya sé lo que pasa. Cuando era niña, Yaya solía jugar al día de todo al revés conmigo también. Así que el postre es primero, ¿de acuerdo? No. No. Así que no quiere decir sí y sí quiere decir no, ¿verdad? No. No. Ay, bueno. Diviértanse, pero cuidado. No deben llevar este juego demasiado lejos. Tienen que saber cuándo detenerse. No. No. Bueno, tengo mucho que hacer. ¡Hasta luego! ¡Hola! No puede ser, no puede ser, no puede ser. Ay, pobre papi. ¿Qué le pasará? Sí, parece muy preocupado. Oh, ¿quiere decir que está feliz? No. Él no está jugando al día de todo al revés. No, está de verdad preocupado. ¿Eh? ¿Le hiciste algo, Wincy? Ah, sí. ¿Ah, sí? ¿Qué le hiciste? No, no, Lulu. Esa fue la respuesta al revés de Wincy. Ajá. Ah, sí. Sí quiere decir no y no quiere decir sí, ¿recuerdas? Ah, ah, no. Oigan, ¿les gustaría colorear y jugar muchos juegos? No. No. ¿Lulú? Un momento. Si quiero colorear, digo no. Eso es. No quiero colorear. Oigan, miren mi dibujo. Es especial para el día de todo al revés. Es un hombre de cabeza. Miren mi círculo. Qué bonito. ¿Círculo? Pero si es un cuadrado. Es un círculo en el día de todo al revés. Ajá. ¿Recuerdas? Ah, sí. Ah, ah, digo, ah, no. ¿Qué estás dibujando, Lulu? ¿Quieren ver? Somos nosotros y las nubes y los pájaros y el sol aquí abajo. Y los árboles y los autos arriba en el cielo. ¿Ven? Y la gente también. Ajá. ¿Cómo se sostienen arriba? Tal vez con hilos. Lo mismo que el sol. ¿Crees que el sol se sostiene con hilos? Bueno, podría ser. Nunca vamos a saber. El sol está muy caliente. Sí. Si te acercas, te derrites. Ajá. Oye, Lulu. ¿Cómo es el día de todo al revés? Tienes que dibujar un sol congelado. ¿Pero cómo se dibuja lo congelado? Usa un crayón blanco, como la nieve. Ay, miren lo que encontré. Una, una calculadora. Ay, es de papi. Él la usa para... no sé para qué. Mi papá tiene una. La usa para pagar cuentas. Dice que le da jaqueca. Wimsy, tal vez por eso tu papá está de tan mal humor. Sí. Es probable que no tengas razón. ¿Que no? No, no. Quiero decir que sí. ¿Recuerdas? Oh, estoy toda confundida por este juego. Lo estamos llevando demasiado lejos, como dijo Graciela. Claro que no. Es divertido. ¿No es cierto? No es divertido. No lo voy a jugar todo el día. Estoy muy confundida. Hola. Adiós. No me estoy huyendo. Te ves feliz, papi. No, para nada. Tengo muchas cuentas que pagar. No les dije. Eh, Wimsy. ¿Sí? ¿Has visto mi calculadora? Sí. No, no olvides el juego. Ah, sí. Entonces, ¿has visto mi calculadora? No. ¿Estás segura? No. ¿Qué les causa tanta gracia? Estamos jugando un juego. Ah, y supongo que se llama el juego del no. ¡Sí! Bueno, entonces me voy. Tengo que encontrar la calculadora. Que se divierdan. No. Adiós. Hola. ¿A dónde vas, Ruso? Eh, pues tengo que comprar otra calculadora para poder hacer todas mis cuentas. Ay, no encontraste la vieja. No, no. Y que me busqué en todas partes. Ay, qué lástima. Ajá. Ahora vas a tener que gastar dinero en algo que ya tienes. Sí, así es. Pero ni hablar. Ajá. Adiós. Eh, hola. Caray, ¿por qué todos están haciendo eso? Cuando me despedí de los niños, todos contestaron, hola. Y ahora, ¿tú también? Ay, estamos jugando a un juego que se llama el día de todo al revés. Ja, 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 ja. Decimos lo contrario de lo que debemos decir. Todo eso lleves. Exacto. Bueno, en ese caso, hola. ¡Hola! Ja, 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 ja. Ay, y bien, ¿cómo le están pasando, niños? No mal, muy mal. Mal, mal. ¿Están entretenidos? No. Ay, qué bueno. Estamos aburridos. Ay, este juego es tan simpático que hasta Russo lo jugó antes de salir a comprar una nueva calculadora. Papi, ¿fue a comprar una nueva calculadora? No encontró la vieja. No. 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 Mi calcetín se esfumó. Mi taza yo perdí. Sabemos que buscando bien todo aparecerá. Busco arriba, busco abajo, busco en cualquier lugar. Ayer aquí lo vi, pero ahora ya no está. Busco arriba, busco abajo, a la izquierda, a la derecha. Hace un momento estaba ahí y desapareció. Mi camiseta ya no está. ¿Mi ropa dónde está? Yo la encontré en la arena. Frente a mi nariz. Busco arriba, busco abajo, a la izquierda, a la derecha. Hace un momento estaba ahí y desapareció. Busco arriba, busco abajo, a la izquierda, a la derecha. Hace un momento estaba ahí y ahora ya no está. Ya no encontraremos donde esté. ¿Así que papi fue a comprar una nueva calculadora? Ajá, eso fue lo que dijo. Te ves preocupada, Wincy. Dime, ¿pasa algo malo? No. Ah, ¿un no verdadero o un no de este día de todo al revés? Un no verdadero. Bueno, voy a prepararles un refrigerio. ¿Tienen hambre? Oye, soy un niño. Siempre tengo hambre. Digo, no. No. No, 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 no. Bo, espero recuerde lo que quiere decir sí. Les llamaré cuando el refrigerio esté listo. Vamos, Bo. Tengo un problema. Sí. Le dijiste a tu papi que no viste la calculadora. Pero estaba jugando el día de todo al revés. Graciela dijo que no fuéramos demasiado lejos y que supiéramos cuándo parar. Sí. Fui demasiado lejos. Tienes un grave problema, Wincy. Ajá. Cabe un problema. Sí, tú lo has dicho, Bo. Ay, ¿qué vas a hacer? Le diré la verdad a mi abuelita. Sí, pero es el día de todo al revés. Así que tendrás que decir algo que no sea verdad. No. Le diré la verdadera verdad. ¿Quién me acompaña a decirle la verdad? ¿Te vas bien? Iré yo sola. ¿Dónde está? ¡Ay, Wimsy! ¿La estás pasando bien? No. ¡Ay, respuesta correcta! No, de verdad. Tengo un grave problema. ¡Ay! ¿Qué te sucede? Creo que fui demasiado lejos con este juego. ¡Oh! Papi estaba buscando su calculadora, ¿verdad? Y la encontramos, pero cuando me preguntó si la vi, dije... no. ¿Diste la respuesta del día de todo al revés? Ajá. Luego fue a comprar una, pero no era necesario. Estoy de acuerdo contigo. Llevaste demasiado lejos el juego. Ajá. Papi se pondrá furioso cuando lo sepa. Bueno, no va a estar muy feliz, pero realmente yo no creo que se enfade. Decir la verdad es más importante. ¡Ay! ¿De verdad? Por supuesto, cielo. Estoy muy orgullosa de ti. ¡No! ¿Le dijiste a Yaya la verdad? Ajá. ¿Se enfadó mucho? No, pero dijo que llevé el juego demasiado lejos. Bueno, todos lo llevamos demasiado lejos. ¿Ah, sí? Sí, pero a mi abuelita le gustó que dijera la verdad. Ay, espero que a Papi también le guste. Hola, Yaya. ¡Ay, ruso! Yo creí que habías ido a comprar una nueva calculadora. Era justo lo que iba a hacer, pero de pronto recordé lo que dijiste antes de que me fuera. ¿Estabas hablando sobre un juego de todo al revés? Ah, sí. Los niños están jugando al día de todo al revés. Y yo hasta hice unas galletas al revés. Sí, eso está bien. Pero escucha, cuando le pregunté a Wimsy si había visto mi calculadora, ella contestó, no. Pero ella se reía. Ay, ya me lo contó. En el juego, su no realmente era un sí. Tal como lo pensé. Por eso, no compré la calculadora. ¡Uy, qué buena noticia! Wimsy estaba preocupada de que fueras a gastar tu dinero inútilmente. No debió jugar conmigo en un momento tan importante como ese. Ya se dio cuenta. Sabe que llevó el juego demasiado lejos. Pero ella misma quería decírtelo. Ve a verla. Está bien. Mmm. Ah. ¡Ey, ruso! ¡Andando! Espero que papi no se enfade conmigo cuando le diga lo que hice. ¡Ah! Quiero irme a casa ahora mismo. Yo también. ¡Ya no! ¿No? Perdón. ¿Ya no estamos jugando al día de todo al revés? ¡No! ¡Ah! ¡Otra vez estoy confundida! ¡Hola, niños! ¡Hola! ¡Hola, papi! ¡Hola! Eh, Wimsy, parece que tienes algo que decirme. ¡Ajá! ¿Recuerdas que nos preguntaste si vimos tu calculadora? ¡Ajá! ¿Y ustedes contestaron no? Bueno, Wimsy no te dijo la verdad. Porque estaba jugando al día de todo al revés. Cuando no significa sí, y sí significa no. ¡Ay, qué confusión! ¡Ajá! Yo le digo, llevé las cosas demasiado lejos. Y por eso tuviste que comprar otra calculadora. Aunque ya tenías una. Ah, pero tengo buenas noticias para ti. No compré una nueva calculadora porque imaginé que esa sería la respuesta del día de todo al revés. ¡Qué suerte, papi! Eres tan listo. ¡Oh, es parte del trabajo de ser papá! Espero que hayan aprendido a no tomar los juegos tan en serio, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ruso! ¿Eh? ¿Te vas a enfadar con Wimsy? Bueno, aprendió la lección y además de eso, me dijo la verdad. Realmente no me puedo enfadar. ¡Ah! Entonces, ¿no te vas a enfadar? No, para nada. Lo que bien empieza, bien acaba. ¿No es así? Y ahora, ¿dónde está mi calculadora? Estaba aquí. Oigan, ¿dónde está? ¿Eh? Wimsy, tú empieces a jugar de nuevo. No estoy jugando. Aquí estaba. ¿Y ya no está? Wimsy, ¿estás segura de que esto no es parte del día de todo al revés? Sí. Ay, digo, no. Es decir, ¿de verdad estaba aquí? Yo tengo calculadora. ¡Ajá! De modo que no la tienes, ¿sí? Bueno, dame la calculadora, hijo. ¡Ah, no! Sí, bueno. Estás diciendo que sí, que sí, pero no me la das. Ah, sí, me lae. ¡Sí! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.